Amigos de Radio y Televisión de Guerrero ha iniciado el mes de diciembre y con él el espíritu navideño ha llegado a Mochitlán donde se ha iniciado ya todo lo que tiene que ver con las festividades decembrinas iniciando con un concierto de la Orquesta Filarmónica de Acapulco que ha reunido a cientos de familias después de disfrutar del concierto con temática navideña ofrecido por la Orquesta Filarmónica de Acapulco como invitados especiales el alcalde de Mochitlán Gerardo Mosso llevó a cabo un conteo acompañado de todas las familias para el encendido de la Villa Navideña Fortalecer el tejido social y los lazos entre las familias mochiclecas es uno de los principales objetivos que tiene el presidente al realizar eventos de este tipo Hoy con el encendido de esta Villa Navideña estamos honrando la paz, la armonía en cada una de las familias como ustedes pueden ver no solamente asistió a este concierto gente de la cabecera municipal sino también de las localidades y de otras localidades de otros municipios vecinos Son eventos que unen a las familias y que nos permiten tener momentos de convivencia a todos con los niños, el esposo, la esposa, los abuelos Muy colorido, muy precioso y felicidades Muy bonito, a mí me gusta muchísimo, te da mucha vista a los rojos y está muy bonito Una felicitación al ayuntamiento, al presidente, a la presidenta del DIF municipal Todo quedó muy bonito, muy bonita la organización de todo el equipo y felicidades a todos ellos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!